Mil gracias a todos ustedes por asistir, he tenido la posibilidad de hacer un día de trabajo por parte de Azucapitales, como ustedes pueden darse cuenta, con la presencia de un grupo muy importante de alcaldes. Y nuestros temas de hoy es darle un nuevo impulso a esta asociación. La Ciudad de Bogotá ha presentado un proyecto muy importante para darle una nueva dimensión, pasar ya de ser una asociación que ha venido estructurándose y dar unos pasos alligantados en poder convertirse ya en una asociación que asesore, ayude y colabore a cada uno de los municipios y al mismo tiempo le aporte a nuevos cambios y transformaciones en proyectos de ley, en cambios a la justicia. Y al mismo tiempo se tuvieron en cuenta importantes temas que hoy son de vital importancia y sobre los cuales la asociación ha venido insistiendo mucho, que es el tema de la seguridad en nuestras capitales. Piedad de fuerza, combate contra las bandas criminales. Hemos discutido y queremos que vuelva y se mire el tema de los reincidentes y de la liberación de presos que ha creado y está creando problemas en nuestras ciudades, muchos de ellos convirtiéndose en nuevos reincidentes. El tema de la salud en Colombia y también temas, como les decía, de la alimentación, el PAE, propuestas que también nosotros apoyamos a los gobernadores en su negación a seguir financiando si el gobierno nacional no aporta los recursos necesarios. En un caso concreto, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos que hacer ingentes esfuerzos para poder sostener la alimentación escolar. Consideramos que el gobierno nacional debe tener mayor preponderancia en eso. Por el otro lado, también los temas de justicia, estamos muy preocupados. Esto ha sido algo reiterativo. Recuerden que aquí también una invitación formal del alcalde Peñalosa. Estuvimos aquí compartiendo sobre esos temas, especialmente con el fiscal general, apoyando en sus determinaciones. Después de una visita especial que le hicieron los alcaldes de Barranquilla, Medellín y Bogotá al señor fiscal de la Nación. Entonces, estos temas son supremamente importantes. Se acaba de citar también a una asamblea para el 15 de febrero, para tomar ya mayores determinaciones al respecto, en los cuales culminamos con presentar a los candidatos presidenciales. En el mes de marzo, presentarle a los candidatos presidenciales todas las inquietudes y lo que consideramos vital para la autonomía regional, para la autonomía de nuestras ciudades y las propuestas claras en diferentes materias de seguridad, de justicia, de salud, de educación y muchos de los derroteros que las ciudades capitales tienen a bien adelantar.